Viernes, primero de septiembre, Evangelio según San Mateo, capítulo 25, del 1 al 13. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos será semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del Esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite. Mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el Esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito. Ya viene el Esposo, salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes. ¿Podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan? Pero éstas les respondieron. No va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto, llegó el Esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Eco del Evangelio Estamos ante un hermoso Evangelio que nos hace poner la mirada en la vida presente. Que es nuestra responsabilidad cuidarla y hacerla crecer. Esta es la mejor actitud ante la llegada del Señor. La parábola nos hace mirar a quienes esperan la llegada del Esposo. Las doncellas necias sabían de la llegada de su Señor, pero no fueron previsoras al dejar justo el aceite para sus lámparas, sin prevenir que podía demorar. Y junto a ellas están las doncellas sabias, que sí fueron previsoras. Ellas son sabias por su humildad y por estar atentas a los imprevistos que tiene la vida. El quedarnos fuera de las bodas del Cordero dependerá de saber elegir el camino correcto, ser sabios o ser necios. Qué importante el saber elegir bien. El corazón debe estar lleno de aceite del amor, de este amor que se da y el amor que se recibe. La invitación es a estar despiertos ante la llegada del Señor, con la sabiduría de estar aprovechando cada momento de la vida para amar, para dejarse querer y, sobre todo, llenando de aceite de la vida buena que recibimos en la oración, los sacramentos y en la caridad. Con la ilusión de prepararnos para iniciar pronto la primavera y de estar en oración por la paz en nuestra querida patria, acojamos este tiempo como un don de Dios, para que en las alegrías y en las penas, en el dolor y en el sosiego, que no decaiga nuestra actitud vigilante, para que el mal no encuentre lugar en nosotros. No queremos quedarnos en las nostalgias del pasado ni hacer crecer los lamentos que nos alejan de tomar seriamente el presente, el aquí y ahora. Danos, Señor, la sabiduría para asumir el presente como una tarea espiritual y con la esperanza del cielo prometido. Gracias, Señor, por tu palabra.